Buenos días, es un gusto para nosotros estar acá junto a mi compañero Marcos y yo Gustavo Tejerina visitando la ciudad de Güemes con el propósito de dar a conocer el nuevo concesionario Rani que es el concesionario oficial de Iveco para la ciudad de Salta, para la provincia de Salta y de Jujuy y específicamente hoy y mañana vamos a estar aquí visitando todos los comercios y emprendedores promocionando toda nuestra, presentando toda nuestra línea de productos Daily, Tector y la promoción que lanzó Iveco directa de fábrica, es un plan nacional 100% financiado con muchos beneficios Bueno, imaginamos que la gente siempre tenía que hacer un viaje largo para conseguir un camión ahora lo va a poder hacer aquí en Salta Exactamente, bueno, actualmente la concesionaria está situada en la ciudad de Salta, en la avenida Monseñor Tabela contamos con un predio bastante amplio, contamos con 12 islas de trabajo, servicio para el chofer contamos con playas de estacionamiento para el cliente que se quiere acercar a la provincia y al concesionario en sí para conocer contamos con stock disponible de todos los vehículos para poder parparlo, poder sentarse ver las características, ver los colores, contamos con amplio stock Bien, así sería Bueno, ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la forma en que una persona puede ingresar y comenzar a pagar ya un Iveco? Como te comentaba Gustavo, actualmente Iveco largó un plan directo de fábrica son sin interés, en peso y no es crediticio ¿Qué tiene Iveco en este caso? Iveco te ofrece la financiación totalmente 100% financiado en el cual la persona puede adquirir directamente hacia una persona física o una persona jurídica ¿Bien? Así sería ¿Cómo retira el vehículo, digamos, en alguna cuota especial? A partir de la segunda cuota tiene la posibilidad de adjudicar y retirar la unidad por orden de entrega o por licitación ¿Sí? Con un mínimo de 12 cuotas Esa es la integración mínima ¿Sí? Y como bien lo resaltó Marcos es un plan 100%, o sea, el valor total del camión en 72 cuotas sin interés con la posibilidad de hacer una cancelación anticipada o lo puede pagar tranquilamente, mensualmente, en 72 cuotas Entonces, ustedes me decían van a estar ahora o pueden llamar a los números telefónicos para que se acerquen al domicilio Exacto, como decíamos, hoy vamos a estar visitando algunos clientes que hemos venido a ver y tenemos cuatro carpetas con esta promoción exclusiva de IVECO para las personas de aquí, de la ciudad de Güemes, digamos ¿Sí? Hoy y mañana vamos a estar aquí Esperemos que la gente pueda aprovechar esto, entonces y llegar a ese sueño que tenía de tener un camión Sí, como digo, muchos emprendedores lo toman como un beneficio porque es muy fácil, de esta manera, de la manera más accesible de llegar a un camión, que bueno, es una herramienta de trabajo y también para aquellos grandes comerciantes que ya tienen seguramente una flota de camiones y piensan en renovar a algunos de ellos, digamos Gracias por ver el video